Se filtró un audio de una mujer que a mí parecer, que es lo que yo veo, porque en realidad yo lo que trato de hacer es siempre tratar de ver de verdad las cosas de la mejor manera y no pensar mal. Yo creo que esta chica le ha mandado un, no sé, un audio, bueno, me calentó a su pareja o a alguien con el que estaba saliendo y ese machito, ¿me entiendes?, ha pasado ese audio a otro pata y así se lo han pasado, y así se lo han pasado, se lo han pasado, se lo han pasado, se lo han pasado, hasta que de pronto llega en manos de un infeliz que dijo, ah, no, pero esta voz se parece a la de Johanna San Miguel, es Johanna San Miguel, entonces vamos a poner en la red, es Johanna San Miguel y vamos a poner su foto además. Entonces dijo, sí, es ella, no, sí se parece, me puso el calificativo de puerca, calificativo de alguien que te dice la caperucandi, como le dicen a Sheila, sin tener ningún filtro. ¿Cómo sacas el calificativo donde la gente le dice, ah, no, es una mala madre? ¿Cómo sabes que es una mala madre? Tú vives con ella, estás dentro a sugerir, a asegurar, porque lo dijo, sí, es ella, en un programa donde se emite diariamente, eso a mí me parece un delito y eso a mí me parece una difamación. A quien tenga que denunciar, yo voy a ir hasta el final.